Mi nombre es Luis Alam, soy el propietario de Congelo Market, un negocio que ya tiene tres años con nosotros, que nace a raíz de la necesidad que vimos en nuestros clientes durante la pandemia de tener productos listos para preparar en la casa, ofreciendo los mejores productos locales a todos nuestros clientes. Estamos utilizando los productos de Azul desde el primer día, han sido una herramienta fabulosa para nosotros, en especial el link de pago, que ha sido lo máximo porque tenemos muchos clientes que quizás por la distancia no pueden llegar y prefieren enviar a retirar el producto y a través del link de pago simplemente realizan su pago y envían a retirar su paquete. Mi experiencia con Azul ha sido excelente, el servicio al cliente es fabuloso, creo que en tres años si he tenido que llamar tres veces, el servicio al cliente es mucho y siempre están ahí para darnos apoyo. ¿Cómo ha mejorado mi negocio con Azul? Bueno, la integración del link de pago a mi negocio ha sido lo mejor que me ha pasado. O sea, me encanta mandar un link de pago porque es fácil, el cliente lo acepte y hace la transacción de una vez y la facilidad también para nosotros como tienda poder realizar el cobro de una manera rápida, sumamente segura. Y obviamente, sabes que el dinero está al otro día en tu cuenta. Aparte del link de pago, tenemos también la terminal física para los clientes que vienen y nos visitan a tienda. ¿Cuáles son los planes a futuro de Congelado Market? Tu plan es abrir otra sucursal, un futuro no muy lejano, pero será de la mano de Azul 100% seguro. ¡Suscríbete al canal!